Hay que ir avanzando poco a poco en lo individual, en lo espiritual, en lo económico incluso. No es erróneo pensar o querer que nuestra vida funcione de una forma mejor a la que fue ayer. Al hablar de democracia, quiero decir que esta ha evolucionado. A muchos de los que están aquí, a los jóvenes, no se les, no saben, no se acuerdan de lo que era el prisma autoritario. En 1969, aquí en Reforma, en la Estatua del Maestro, jóvenes como yo que teníamos 15, 16 años, estábamos cuidando casillas. Porque en esa época se las robaban. Había el voto rasurado, había la operación Tamal, había el carrusel, había el ratón loco. Había muertos que votaban y todo eso lo hacía el PRI sin que nadie pudiera decir nada. Nosotros, la oposición de esa época, que éramos 10, nada podíamos hacer. Así es que cuidando la casilla en Reforma, vimos venir desde lo que era la policía del sur por Reforma, dos camiones con soldados. Se bajaron y a bayoneta calada y tirando tiro, nos sacaron de allá. Corriendo salimos por los techos hasta llegar a lo que era el hospital del niño, porque si no, era probable que nos mataran. No sabíamos. Queremos hoy, con las facultades que le ha dado el Ejecutivo al Ejército, no va a hacer lo mismo. El soldado solo obedece órdenes. Y si el Presidente es su Comandante Supremo, va a hacer lo que le digan. ¿Queremos eso? ¡No! No queremos. Y como quiera que sea, aún el PRI, una forma de pensar de ellos, aún así la democracia evolucionó. Se crearon instituciones. Se creó el Issste, se creó el IMSS, se creó la Profepa, se creó la Profeco, se creó el INAI, se creó el Insabi, perdón, el Insabi, no. El Insabi, ahora bien, INSS, bienestar, era lo que era el Seguro Popular. Hay un desabasto en medicinas increíble. Los niños con cáncer no tienen medicamentos. El INSS, como siempre, no funciona. El Issste, de la misma forma. Queremos entonces que las instituciones mejoren, porque no hay democracia perfecta. Estamos en un momento en que la democracia debe ser más perfecta y no imperfecta. Este Plan B, del Presidente de la República y de los legisladores del partido que ya conocemos, quieren modificar nuestra estructura. Les voy a leer, ahora sí, algo de lo que implica el Plan B. ¡Me aplaudan! El Plan B consiste, en términos generales, en más de 300 cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a la expedición de una nueva Ley de Medios de Impugnación en materia electoral. Recuérdense que soy abogado. Lo siento. Si se aplica el Plan B, se me armaría la capacidad operativa del INE. La estructura del INE y del Tribunal Electoral también se compacta. Desaparece la Secretaría Ejecutiva y el Servicio Profesional de Carrera. Se fusionan o eliminan diversas direcciones, áreas y unidades técnicas. Se verían afectadas las elecciones federales por hacer ineficiente el INE para la instalación de las 160.000 casillas electorales. Se prescindiría de 1.500 vocales ejecutivos en las 300 juntas distritales. Habría una compactación en todo el Instituto y sus órganos de concentrados, lo que podría implicar el despido de miles de funcionarios. Casi 6.000 funcionarios de base, lo que generará una enorme carga financiera ante las previsibles demandas laborales. De las 2.571 plazas que conforman la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional, la reforma pretende mantener solo 396, esto es, el 84.6% quedaría fuera. Sus órganos distritales pasarían de 300 a 260 en todo el país y tendrían un carácter temporal y no permanente. Se restrige la capacidad sancionadora y regulatoria de las autoridades electorales. Se debilita su autonomía presupuestaria. Se expande la capacidad propagandística de los servidores públicos. El gobierno podrá hacer abierto proselitismo político para garantizar el triunfo de sus candidatos. Orilla, alinea, liquidarse de comisos. El árbitro ya no podrá retirar candidaturas ante faltas graves. También limita las facultades de castigar actos anticipados de campaña por parte de quienes ocupan cargos públicos. Se habrá roto la máxima certeza en las reglas e incertidumbre en el resultado, propio de las democracias funcionales y no la democracia que tenemos nosotros, que es una democracia participativa. Al nuevo INE le tocará la ardua tarea de destazar una institución que lleva ya varios años aplicando un modelo de por sí complejo en procesos federales y electorales, con altos grados de alternancia política y mínima conflictividad electoral. Eso es lo que quieren hacer con el plan B. Y hay más, algunos, pero hay más. Nos van a destazar al INE. Así dijo don Adán, el secretario de Gobernación, cuando fue a la Cámara de Diputados y les dijo a sus seguidores morenistas que hay que destazar al INE.